Creo que van a ser un fracaso como todo lo que intentó hacer la gobernadora en contra de los trabajadores docentes. Ella se ha armado un cronograma para el mes de febrero donde va, piensa, un armado político partidario para trasladarlo a las escuelas donde los únicos ausentes van a ser los docentes. Los docentes que venimos pidiendo la reapertura de paritaria desde el mes de enero, porque sabemos que en el 2018 la paritaria fracasó, no se pudo cerrar, así que desde el mes de enero ya el Frente de Unidad Docente Bonarense está realizando acciones tendientes a que ese diálogo tan pregonado por la gobernadora, bueno, a dialogar con los docentes en la paritaria, que las paritarias además se televisan, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo desde la UDOCVA, porque para desenmascarar las mentiras de la gobernadora, que el año pasado decía que cobrábamos 38.000 pesos, no sé con qué suma va a salir este año, le queremos decir a toda la sociedad que el sueldo de inicio, que abarca casi el 50% de los 350.000 docentes de la provincia de Buenos Aires, es 16.000 pesos, ¿sí? Ese es el salario, que no le pongan un cargo, dos cargos, no, un docente cobra el 50% de los docentes de la provincia, 16.000 pesos. Nuestro salario se imprimió, como todos saben, una inflación casi del 48%, tenemos lo que vamos a exigir en la paritaria, cuando se tienden a llamarnos, es una recomposición salarial, que casi hemos perdido un 18%, más la proyección de la inflación de este año, que se habla de un 30, 35%, ni hablar, si hablamos de los aumentos de la canasta familiar, de los aumentos de los alimentos, del combustible, de las tarifas, de los servicios, de los impuestos, la verdad que es una situación desesperante para muchos docentes, sobre todo para las mujeres jefas de hogar. ¿Ustedes por qué consideran que la provincia, con estas mesas, intenta alejar a los docentes de la conversación, y además tampoco los convoca paritarias? Evidentemente es la política, cambiemos, la educación no le interesa, la educación la sostienen los docentes, la comunidad educativa le pone el hombro a la educación, todas las luchas que hemos tenido han impulsado a que algunas cosas se lleven adelante, algunos temas de infraestructura que estaban desactivados, pero todo tiene que ver con la lucha docente, evidentemente la gobernadora va a tener que apelar a la razonabilidad, entender que con estos salarios no podemos vivir, y que queremos empezar las clases el 6 de marzo, con condiciones de trabajo dignas, con salarios dignos, escuelas seguras, por sobre todas las cosas, que no nos olvidemos de Sandra Rubén. Este tema de las escuelas también es uno de los puntos fundamentales que tienen en la negociación paritaria. Sí, por supuesto, es un tema que venimos reclamando desde los carpetazos del año pasado, antes de la lamentable pérdida de los dos compañeros, donde habíamos denunciado que las escuelas en un 80% no estaban en condiciones de habitabilidad. Lo mismo lo replicamos en todos los distritos, nosotros ya en el distrito La Plata hemos pedido a la jefatura distrital, hemos pedido a Martiñano Ferrer, que nos dé un informe del estado de avance de las escuelas. Ustedes, no sé si recordarán, hace, en el mes de enero apareció una noticia, un editorial, en varias editoriales, donde se hablaba de que había 2.500 escuelas en obras con fondos educativos que habían girado a los municipios y que a la región 1, no sabemos La Plata precisamente, le correspondían 150 escuelas. Bueno, fuentes del distrito no saben decir que desconocen esas escuelas realmente. Entonces, bueno, vamos a tirar anuncios para la tribuna, decimos lo que queremos, después los vagos somos los docentes, los docentes estamos diciendo claramente, el 6 de marzo queremos comenzar las clases, con las escuelas en condiciones y con salarios que nos permitan vivir. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para tecar a la negociación salarial y teniendo en cuenta que este es un año electoral y que muchas veces los gobiernos son un tanto más blandos en las negociaciones? Como te dije, esperamos a la razonabilidad de la gobernadora, a todo lo que dijo en la campaña. Ayer estábamos revisando un editorial donde hablaba, había una medida de fuerza. En el año 2014 la gobernadora decía, y sí, que la lucha era legítima, que los sindicatos representaban a los trabajadores, y si había que hacer los reclamos, bueno, ese es el camino. Que recuerde lo que decía en el 2014, en el 2015, antes de ser, de asumir la enorme responsabilidad de la gobernabilidad, y que tengan en cuenta que a la hora de sentarse en la mesa paritaria, tengan en cuenta la masa salarial que se perdió, y que tengan en cuenta cuál va a ser la proyección que ellos mismos la están reconociendo. Lo mencionábamos, la voluntad de los docentes es comenzar las clases en el inicio del ciclo electivo, pero de todos modos, en caso de que las negociaciones no sean fructíferas, ¿van a haber medidas de fuerza? Por supuesto, esta es una decisión que ya está anunciada desde el año pasado, como te decía, con un salario de 16.000 pesos no se puede vivir, y si no hay una recomposición salarial, si no se aplica la cláusula gatillo, que es una medida que sería, que además ya la justicia había obligado a la gobernadora a aplicarla, las medidas de fuerza se van a profundizar, y va a haber un plan de lucha que ya estaba planificado en toda la provincia por decisión de las bases en todo el frente de unidad docente bonaerense. Por ello, a pesar de la voluntad de negociar, si no están dadas las condiciones, no se inician las clases. No, no, si no están dadas las condiciones, si no se cumple todo esto que te dije, la recomposición salarial y la expectativa inflacionaria, las clases no van a comenzar.